Muy buenas noches, muy buenas noches, antes que nada agradecer a todos nuestros radioescuchas y televidentes, a nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos en sus hogares, que estén nuevamente con nosotros, queremos hoy muy especialmente felicitar, primero a los amigos que están aquí, a Octavio, a Baltazar, y pues a ustedes, felicitarnos por este día, el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, muchas gracias de veras por este día estar aquí también con nosotros. Y bueno, vamos a tocar varios temas el día de hoy, temas muy interesantes, vamos a iniciar con temas mundiales e internacionales, o sea, las problemáticas que se están dando, que finalmente afectan también a México, afectan a Guerrero, afectan a Acapulco, y vamos a iniciar con el tema de la problemática que se está dando en Grecia. Y para eso Baltazar Hernández tenía algunas aportaciones muy interesantes. Muchas gracias, Enrique, Octavio, un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos otra vez en este martes. Y es muy importante, y arrancamos ahora de una situación internacional, pues evidentemente Grecia, que pertenece a una comunidad europea, el primer mundo, dicen muchos economistas, está enfrentando problemas sociales derivados de un mal manejo económico por parte de la élite política, financiera y económica de ese país. País que no es pecata minuta, no es una cuestión que valga poco, es la cuna de la cultura helénica, los griegos, parte de nuestro idioma, forma parte de Grecia y de Roma. Y obviamente es inconcebible que en un tercer milenio, pues veamos imágenes de una sublevación social que no se parece en nada a la que ocurre, ocurrió y sigue haciéndolo en buena parte de África, como por ejemplo Egipto, Libia, sino que se da en pleno Mediterráneo, en la comunidad europea, y los griegos, dicen algunos, más de 10 mil, salieron a las calles recientemente, aun cuando ya la clase hegemónica, el nuevo gobierno en Grecia, pactó el pago del 70% de un préstamo enorme que hicieron muchos países de la comunidad europea, para solventar los problemas de la crisis económica que vive Grecia. Y vemos que una sociedad civil, a lo mejor sin manos externas, está repudiando las negociaciones de su gobierno, que pone primeramente en el pedestal de todos, la seguridad para que sigan apoyándolo los otros miembros de la comunidad europea. Y entonces, hay un 30% de recorte del salario de los griegos, y obviamente esto va y pega en el bolsillo de los griegos, y hay esa sublevación. Y quiero recordar un poco, Enrique, Octavio, que nos hemos puesto a pensar por qué la gente no se subleva, ¿no? ¿Por qué en Brasil mucho tiempo, en México, en otros países de Centroamérica y de Asia, por qué la gente no se subleva? Decía Carlos Marx, no de la manera ideologizada que se maneja, sino desde el punto de vista cientista social, que lo fue, de que el Estado mexicano, el Estado de todos los países que hoy conocemos, tienen dos fuentes de control, los aparatos represivos y los aparatos ideológicos. Los aparatos represivos, las instituciones del gobierno que se encargan, como el ejército, la marina, los paramilitares, las policías, de tener en control y la ejecución de las leyes y parar cualquier tipo de pronunciamiento violento que tengan algunos sectores de la sociedad. Pero lo importante es los aparatos ideológicos, que hay una cultura en donde no se ve, pero que está incrustada desde la niñez hasta la edad adulta y por eso se requiere el establishment para que nadie se subleve. En Grecia estamos viendo una sublevación porque están atacando los bolsillos en primera instancia, están recortando las cuestiones laborales, las conquistas sindicales y entonces hay una sublevación. Y el reporte que hay y lo que se ve es que los policías están ahí y les están aventando bombas monotov y otra serie de cosas, pero ellos no reprimen ni matan, como lo hacen otras instituciones policíacas. En el caso de Guerrero, el caso más reciente en nuestro estado, el caso de la escuela de Ayotzinapa, en donde a la mínima provocación las fuerzas que estaban ahí reunidas, las instituciones policíacas reprimieron y mataron a dos estudiantes. Este es el problema y por eso retrotraemos esta situación. ¿Qué consideras que se puede hacer con Grecia? ¿Tú crees que tienen otras alternativas que asumir el ajuste y para poder tener los créditos necesarios para seguir sobreviviendo? Yo creo que el neoliberalismo es uno. La globalización no le da margen de maniobra a los gobiernos. Lo mismo Lula estuvo en el riel de la globalización con un proyecto un poco más socializado, pero que la globalización es eso. Globalizar todos los términos económicos, políticos y sociales y encaminarlos hacia la eficacia de la economía. Entonces, no hay mucho margen de maniobra para los gobiernos, pero ahí está estallando algo que se convierte en algo peligroso. El verdadero problema ahí es que si Grecia no acepta ese ajuste económico que tendría que darse, ¿verdad? Si se sale del euro, crea un desastre en Europa y repercute en Europa y repercute en el mundo y nos pega a todos. O sea, no sería una gripita. O sea, le pegaría al mundo en una forma muy importante. Entonces, es importante mantenerla. El problema es que no nada más es Grecia. También España y también Italia han estado gastando más de lo que deben de gastar. Y fíjate que esto es bien importante aterrizarlo a México. La importancia que tiene, y aquí nuestro amigo Octavio, que es un gran economista, nos lo puede ayudar a reforzar, de tener reservas internacionales sólidas, de tener reservas internacionales que pueden en un momento de ocuparse para cualquier contingencia, cosa que México ha logrado tener afortunadamente. Tenemos muchísimos problemas, cierto, pero tenemos ya casi 150 mil millones de dólares que están ahí y que están prestos para cualquier tipo de, cualquier contingencia. O sea, nuestro gasto ha sido un gasto finalmente razonable. Tan grave es, Octavio, disculpa que me... que Obama ya está. Obama está preocupado. El gobierno de Estados Unidos está muy preocupado. Claro, no va a intervenir porque no se va a meter con una comunidad europea, ni en el pleno mediterracorazón del Mediterráneo, pero es un problema de orden mundial ya. Bueno, claro. El problema que tiene la globalización, hay que verlo como una de sus ventajas y una de sus evidentes ventajas, es que lo que ocurre en un rincón, en el rincón más apartado del planeta, tiene repercusiones en todo el tablero de ajedrez. Entonces es cierto lo que dice Enrique de Grecia. Cuando se formó la comunidad europea, la comunidad económica europea, y se firmó el Tratado de Libre Comercio entre ellos, entre los miembros de la comunidad, tanto Grecia como España y Portugal, no Italia, porque no era el caso en ese tiempo, introdujeron una cláusula de nación menos favorecida. Es decir, como no tengo el desarrollo que tiene Alemania, Francia y otros estados de la comunidad, entonces debo tener una serie de ayudas, un conjunto de ayudas para nivelarme y poder alcanzar o emparejar un poquito la situación tan desnivelada que tengo, y así sí entro a la comunidad económica europea. Lo hicieron, y al parecer la única nación que logró, a través del turismo por cierto, logró emparejarse con las otras economías, fue España. Y bueno, hay que ver dónde está el sistema financiero español, ¿no? Aquí se tragó Santander a Banca Serfín en México, y se tragó Bilbao Vizcaya a Bancomer, a todos los más poderosos grupos financieros mexicanos. Entonces España resolvió su problema, con gran talento, con unidad nacional y sobre todo con democracia, con una alternancia que va de la izquierda a la derecha al centro, ese fue el remedio. En Grecia hubo un manejo discrecional, hubo mucho populismo de algunos gobiernos, y me estaban comentando ahorita, Enrique, que hay carros de la burocracia, autos de la burocracia política, que tienen 20 choferes, y los 20 cobran. Sería un caso parecido en algunas universidades, yo recuerdo el caso de la Universidad de Puebla, cuando era estudiante, y revisamos el contrato colectivo de trabajo. Entonces el hospital universitario, que tiene 5 pisos, tenía 120 jefes de piso, cuando lo que podía tener era 15, pues 5 por 3 turnos. Dice, bueno, no, es que jefe de piso se hizo después una categoría laboral, es decir, aunque no fuera jefe de piso, tu categoría era jefe de piso. Ya nadie cree barrer. Podían coincidir 5 médicos en el mismo piso, siendo todos jefes de piso. Jefes de piso. Entonces, eso se dio en Grecia, hubo una explosión de la burocracia, no hicieron bien la tarea. Tú preguntabas, y hay modo de contestarte rápidamente, Baltasar Hernández Gómez, ¿por qué Brasil no? ¿Por qué México no? Bueno, no pongo el caso de México, pero Brasil es una potencia industrial intermedia. Se habla hoy de un grupo emergente de naciones que van recio para arriba, que es Brasil, Rusia, Islandia y China. Entonces es el grupo BRIC, ¿sí? Más la India. Entonces, este, es un gobierno, es una nación que resolvió sus problemas, primer exportador de aeronáutica, no tiene pobreza, lanzó su política de hambre cero, Lula le dio resultado y finalmente logró ser una potencia industrial intermedia, algo que se propuso desde el famoso plan cruzado de 1980. Bueno, casi hemos consumido todo el primer bloque, nada más tocando el tema de Grecia y hay otro tema internacional muy importante que creo que vamos a dejarlo para el siguiente bloque que es Venezuela. En Venezuela hubo elecciones, hubo elecciones primarias, ¿verdad?, de la oposición y han elegido al candidato que va a contender contra el sempiterno Hugo Chávez que parece que quiere eternizarse en el poder. Ya hay un candidato, Enrique Capriles, y bueno, creo que va a ser muy interesante el proceso electoral de octubre allá en nuestra querida Venezuela. Con eso nos vamos al siguiente bloque y por favor no le cambie de canal. Gracias. 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 Muchas gracias por seguir con nosotros. Nosotros seguimos aquí haciendo un programa de análisis de las situaciones que se dan en nuestro continente, en Venezuela. Venezuela es un país sumamente importante, un país que ha transitado de la democracia ahora a un sistema parademocrático, donde hay un jefe de Estado que ya tiene 11 años en el poder y el día domingo hubo elecciones primarias donde el ganador fue Enrique Capriles. Enrique Capriles, que es gobernador de uno de los estados donde el chavismo, donde Chávez Candanga no ha podido penetrar tan fuerte, tuvo el apoyo de Apoldo López, uno de los precandidatos fuertes también que declina y finalmente le ganan al gobernador de Zulia en ese proceso interno democrático. Una gran participación de varios amigos venezolanos del CUPAY que estuvieron reportando el día domingo en vivo de lo que está sucediendo. Y bueno, creo que es muy interesante la elección en octubre que se va a dar ahí en Venezuela para saber qué es lo que pasa finalmente con Hugo Chávez. ¿Tú qué consideras? ¿Permanece o no permanece en el poder? Él está haciendo todo para permanecer otros 20, 21 años, según lo ha dicho y el cáncer tampoco lo ha minado. Hoy resulta que en la foto se aparece más gordo, Hugo Chávez. Pero eso es producto de los medicamentos. Claro, ese es el primer desenlace de las quimioterapias, la pérdida del cabello y el engordamiento después. Entonces, hay que decirlo, es un autoritarismo de izquierda, ha tenido raigambre porque ha resuelto algunas cosas, sobre todo de las clases muy bajas de la sociedad, pero eso es peligroso. Yo entiendo que Venezuela se ha estado polarizando, pero hay que tomar en cuenta un dato importantísimo. Cuando ha perdido, aunque sea por un voto, ha reconocido. Igual que Pinochet, ¿te acuerdas que decíamos Pinochet? Hizo un plebiscito y por cualquier cosa le dijo al pueblo que no, salió en la noche. Cuando en el PRI, cuando en México no había democracia, salió en la noche el dictador sanguinario Augusto Pinochet. A decir, me han derrotado en las urnas, por cualquier cosa, por el 1%. Una sociedad muy dividida. Creo que es lo que está ocurriendo en Venezuela, se está dividiendo mucho el asunto, no debe preocuparnos si hay democracia. Sí debe preocuparnos si alguien quiere burlar la voluntad porque tiene el ejército, porque tiene las milicias. El verdadero problema ya, Octavio, es que en las últimas elecciones parlamentarias, el 52% de los votos lo tuvo la oposición y pese a eso, hizo una redistribución de tal forma de que la mayoría de la Cámara esté integrada por el partido oficial, por los chavistas, por el PSV. Que ahorita, la verdad que es molesto, ¿verdad? La forma en que están atacando al candidato, a Capriles, a Enrique Capriles. Él es un hombre soltero de 39 años y le están pegando por ese lado. Por la falta de la primera dama y sobre la posibilidad de que tenga una preferencia alternativa. Iniciabas, Enrique, Octavio, querido auditorio. Venezuela, aparte de la importancia que tiene con respecto a que es un gran productor de petróleo, es estratégico Venezuela, pues ha transitado también, no solamente de la democracia a una, como tú dices, semidemocracia, populismo, le dicen algunos, socialismo, que todavía no despeja algunos claroscuros, pero también ha transitado desde las dictaduras militaristas. Entonces, obviamente, acuérdense, Chávez da un intentona de ataque, es decir, es militar de carrera, y hoy está infundido por ideas de cortes socialistas, tiene muchas ligas con Fidel Castro, de Cuba, y obviamente, yo creo que se ha convertido por parte de los Estados Unidos y sus satélites en una especie de monstruo, en un Ivo, en un diablito, muy preocupante, porque no está fluyendo como deben de ser las cuestiones del petróleo a nivel internacional, que va haciendo fluctuaciones también en los precios y en las maneras en que uno se distribuye el oro negro. Pero no ha sido nada más petróleo, nacionalizó CEMEX, por ejemplo, que es una empresa mexicana, la nacionaliza, los pega directamente a nosotros. No es defender a Chávez, mucho menos. Lo que sí trato de decir es que en este populismo sui generis que tiene Chávez en Venezuela, ahora pelón, gordo, por las cuestiones del cáncer y de las secuelas de las quimios que está recibiendo y los medicamentos también, pues obviamente no se está apegando a los lineamientos marcados, sobre todo por Estados Unidos y Norteamérica, porque si fuera un populista como Andrés Pérez, acuérdense de él muchos años en la propia Venezuela, pues estuviera en paz el propio exmandatario egipcio, que acaban de destronar, digamos, que se estuviera en el direnimiento de los Estados Unidos, no importaba si era una dictadura disfrazada, si era un populismo, si era algún tipo de régimen intermedio, como este Chávez, Hugo Chávez, para hablar con todo y nombre, no se ha apegado a ese guión que él llama imperialismo y que el propio Fidel Castro desde los 70s lo ha llamado así, o antes desde los 60s, pues obviamente todas las baterías de la democracia globalizada que tenemos a Estados Unidos, sobre todo, siendo el juez y parte en todo el mundo, pues obviamente lo han convertido en un monstruo, tan monstruo que aquí en México al propio Andrés Manuel López Obrador lo han querido comparar y fue una de las cuestiones que más pegó en términos mercadológicos cuando su campaña de 2006. Yo creo que en ese sentido, estas elecciones que están marcando Enrique Capriles va a ser un elemento que va a jugar mucho peso, sobre todo porque el populismo ya empieza a hacer secuelas dentro del mismo sector chavista. Entonces creo que va a haber una competencia y esta situación de que él cree y está seguro que va a vencer el cáncer, a nadie se le sea mal, él cree que lo va a superar, también cree que se va a hacer otros 20, 25 años, va a seguir siendo el número uno en Venezuela y eso es lo peligroso. De hecho ya arregló la Constitución para que así ocurra. Puede permanecer. Puede permanecer. Es una elección ilimitada la que tiene abierta, nada le falta que sea constitucional su permanencia absoluta, así tipo el Vester Gordillo, y dejarlo ahí hasta que se muera. Entonces hay que ver que ese antiimperialismo de Chávez y sobre todo la fobia que le tienen algunos sectores de Gringolandia está bien ganada, o sea, él no ha tenido mano izquierda, llamó estúpido a Yorbus, burro, loco, bueno, de todo. Por cosas menores hubieran invadido un país en España. El rey de España lo cayó. No, el rey de España lo cayó a él. Lo cayó de España. El rey de España lo cayó a él. Hicieron grandes amigos, son cuates ahora. Tiene suerte Chávez, el pelón tiene suerte, pero sí, mira, el populismo le llaman populismo por no llamarlo de otro modo, porque pepena cosas de aquí y de allá, él no es un teórico, es un militar, es un teniente coronel. Que a todos se nos olvida. Sí, entonces, pero teniente coronel de allá, que equivale a sargento de aquí, digamos, su preparación sigue. Para el ejército mexicano es más preparado. Deja mucho que desear. Él era un hombre que... Él no es académico, es un soldado común corriente, tiene el grado de teniente coronel. Y entonces se ha ganado también esa fama, se la ha ganado más, digamos, por los medios que ha usado para enfrentar a lo que él llama el imperialismo, que es una categoría analítica, no es una clarencia. Claro, el imperialismo es una categoría, es como la globalización, como el capitalismo, como muchas cosas. Surgida en los 60's, ¿no? Como una categoría social, ¿no? Mencionabas algo, Baltasar, interesante, de la comparación que se hizo en 2006 entre Chávez y López Obrador. Y se vuelve a dar, porque se le sigue señalando, obviamente, se le compara, ¿verdad? a López Obrador con Hugo Chávez, incluso con Hitler, incluso con Mussolini, y él ya dijo claramente que no acepte ese tipo de comparativos. Es que es descabellado andar poniendo barras de identificadoras a los políticos, a la gente que se dedica a la política. Yo creo que es exagerado por parte de los opositores, Andrés Manuel López Obrador, confundirlo con dictadores, con fascistas, con el Führer alemán Adolfo Hitler, y ahora con Hugo Chávez. Es descabellado, no tiene proporción. Vamos allá. Y ya está superado. Yo creo que los acercamientos que ha tenido el propio Andrés Manuel López Obrador con los empresarios ahora en este nuevo ejercicio democrático del 2011 y 2012, bueno, pues ya se le ha quitado un poco esta situación de etiquetas. Lo que hay que evitar es que en Venezuela a Enrique Capriles le hagan una campaña similar, que digan que es un peligro para Venezuela. Eso no hay que permitirlo por su situación de soltería, por su situación que pudiera tener un gusto alternativo sexual. Bueno, eso está superado. No es de un hombre de izquierda, si Chávez se dice de izquierda, recurrir a este tipo de artimañas para detener a un opositor que puede ganarle en la competencia. Así es. Eso es lo que hay que evitar incluso desde lejos. Desde México hay que evitar un hinchamiento. Eso no va a caminar. Yo quiero reconocer que en la campaña de Demetrio Sordi contra Marcelo Ebrard, el Partido Acción Nacional, algunos panistas analizaron la posibilidad de pegarle a Marcelo en ese tema. Y se hizo una encuesta, y se hizo foros de opinión, y se hizo un análisis. Y no solamente no pegaba, sino en la Ciudad de México, era totalmente perjudicial para el PAN sacar un tema de ataque a esa naturaleza. O sea, a la gente en el Instituto Federal no le interesaba si tuviera una preferencia sexual alternativa a Marcelo Ebrard o no. Claro, es rebajar la política. O sea, la política debe ser de ideas, debe ser de propuestas, de proyectos, de programas, ni siquiera de personas. Así es. Yo creo que si te gusta la nieve de limón y a otro le gusta la de vainilla, es un problema personal, es privado, esto es un área pública y hay que evaluar a las gentes de esa área. Ahora imagínate si eso prosperara, ¿qué iría a ser de nosotros? Los feos. Nunca los feos, los grandotes, los prietos, los güeros, los enanitos, los que tenemos gustos distintos. No puede ser. El amor de la amistad de la nueva manera. No puede ser. Bueno, ha sido interesante este bloque y para continuar en el próximo tercer bloque vamos a tocar un tema que ustedes no se lo esperan que es fútbol-soccer. Vamos a hablar aquí un poquito de fútbol y también de discriminación. Desde otro punto de vista. desde otro punto de vista. No le cambien. Se me olvidó, lo hubiéramos metido. Gracias. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar un poquito pues no de fútbol-soccer la verdad porque por lo menos yo solamente soy bueno, soy un fanático de fútbol-soccer. Yo veo cuatro partidos de fútbol-soccer a veces cada cuatro años que son los de la selección mexicana. Ahora como hay varias selecciones mexicanas que son televisadas los programas pues he estado viendo a más juegos, ¿no? Pero hay algo, un hecho que me llamó mucho la atención en el fútbol europeo, ¿verdad? Un jugador de Liverpool, Uruguayo, Luis Suárez en el momento de pasar a saludar ya que si los equipos se saludan, ¿verdad? Mutuamente antes de empezar el juego. Se brinca a otro jugador del Manchester United, un jugador franco senegalés, ¿verdad? Que es un jugador de color y no lo saluda. Y bueno, en pleno siglo XXI es que todavía existe el tipo de discriminación. Creo que es algo grave que vale la pena comentar. Yo iniciaría de manera muy enérgica que el fútbol no es una isla en la sociedad. Eduardo Galeano, un gran cientista social sudamericano, retrata en uno de sus libros el fútbol como un fenómeno eminentemente social. Claro. La cultura de masas, la psicología de las masas en un terreno en donde se llama fútbol, en este caso, que es el deporte no solamente nacional, dicen en México, sino en todo el mundo. Es el deporte mundial. Ha habido hasta guerras por el fútbol. Sí, entonces, retomando esta idea de Eduardo Galeano, el fútbol refleja las condiciones que se dan en una sociedad. Recuérdese que durante la Edad Media hasta la Edad Moderna la movilización social se daba a través del estatus que daba pertenecer a una casta. Claro. O no. En India las castas todavía sobreviven por una cuestión religiosa, pero en la modernidad, por ejemplo, hay una movilización por el conocimiento, es decir, por acceder a las instituciones de educación superior y demostrar capacidad para desarrollar un trabajo. El fútbol, el box, por ejemplo, y otros deportes en Estados Unidos, el básquetbol, que me llamó mucho la atención, es, crea una movilidad porque ingresan las personas que no tienen capacidades académicas, ingresan por las actitudes y las aptitudes que tienen, sobre todo, en las cuestiones del deporte, del físico y de los movimientos que hacen en cada una de sus disciplinas. En ese sentido, el fútbol refleja, no solamente en México, sino en el mundo, problemas sociales como los hooligans en la Gran Bretaña, como las barras y la perrada en Argentina, como lo que se ha visto poco, afortunadamente, en México, pero que reflejan esa situación de la psicología de las masas con respecto a los problemas internos de un país. Esto que estás diciendo y que vimos de no saludar a un jugador afro, en este caso senegalés, refleja esta situación que se vive y no se dice tercer milenio y seguimos siendo los mestizos, este paraguayo mestizo, uruguayo, uruguayo, perdón, mestizo, a un africano. Es decir, es una barbarie verdaderamente una nocería. es que esto venía de antes. En octubre de 2011, durante el partido de fútbol, entre el match de United y Liverpool, él estuvo emitiendo algunos insultos hacia él y los insultos eran respecto a su color. Entonces, él lo denuncia y fue sancionado con una multa de más de 60 mil dólares y dejó de jugar ocho partidos. Entonces, parece que no entendió la lección. Bueno, él la entendió después porque ya pidió disculpas. Es lo que ibas a decir. Pero no solo no ha entendido la lección, tampoco conoce la historia de Uruguay. El campeonato del mundo que se jugó, creo que en 54, por ahí, cuando el maracanazo, lo ganó Uruguay. Lo ganó seis meses después de tener la primera huelga de futbolistas encabezadas por un señor, un jugador que se llamaba Amador, no recuerdo su nombre. Al que no dejaban jugar al... Al que no dejaban jugar por ser albañil. Entró, los llevó al campeonato del mundo y en el maracaná derrotó a Brasil, al gran favorito. Y él marcó el gol de diferencia. Fue 4-2. Pero la sociedad uruguaya le pagó con nada. Él regresó a hacer casas como albañil a Uruguay, lo que nos habla de una sociedad muy conservadora y estratificada. Así le pagó también la sociedad norteamericana a Jesse Owens cuando humilló a Adolfo Hitler en la Olimpiada aquella famosa. En el 36. En el 36, al romper la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos y llevarse otras 4 o 5 medallas de oro. Fue la gran humillación para Hitler. Ha ido también en esa Olimpiada a Joey Louis derrotó a Max Baer también frente al Führer. Lo hizo caer cuatro veces en el segundo round y le ganó un negro a un blanco cuando él estaba promoviendo ideas estúpidas acerca de la superioridad de nosotros los blancos. Yo por eso no puedo ver a algunos políticos guerrerenses desde que Chabalala nos metió el gol allá en Sudáfrica. No los puedo ver digo estos negros que hacen aquí deberían irse con Chabalala allá a jugar a jugar. Pero hay algunos que no puedes ver si estás oscura. Tienes que aprender a ni tú. Pero lo lo bárbaro es esto que debemos establecer que no hay pureza de razas ni purezas ideológicas ni purezas de ninguna parte. No hay castillos de la pureza tampoco. Nosotros por ejemplo y retrotraemos esto importante del fútbol que decía Enrique a la entrada de este tercer bloque de que evidentemente un pueblo mestizo como nosotros hacemos mofa de los indígenas. Hacemos mofa de los negros hacemos mofa de los discapacitados hacemos mofa y al platanito de los feos también cuando hace una mofa ¿Por qué son tan feos algunos? Cuando hizo el platanito este payaso de la televisión que hace mofa entonces sí toda la caballería se le va en contra ¿no? Cuando en la cultura y en la subcultura esta que se vive en lo constitucional así es existe una gran discriminación y un gran odio racista entre nosotros mismos esta prueba del fútbol de un uruguayo no saludar al senegalés obviamente es el reflejo y la vitrina de lo que en muchas partes del mundo estamos viviendo ¿no? Quiero mencionar un punto hubo un la opinión de cierto bloque ¿verdad? que decían que tenían finalmente razón al no saludarlo porque estaba molesto por la acusación que había sido que había sufrido pues en octubre ¿no? y la multa entonces que él estaba molesto con él que lo que finalmente queda lo de la cancha se queda en la cancha un profesional yo no estoy de acuerdo un profesional Enrique un profesional en el área de fútbol y en cualquier área en cualquier área ¿no? es antes que todo es un profesional y debió haber entendido la lección puedes pensar que hacer lo que tú quieras en lo privado pero en lo público debiste haberle dado una cachetada blanca dicen algunos comentaristas de fútbol que coincido en ese sentido de hecho probablemente se vaya al fútbol español ya están pensando y la otra en este juego de marketing de muchos precandidatos o suspirantes en el caso de Guerrero que aparecen en los cabús de los camiones se blanquean dicen Sofío Ramírez este tiene cara de indígena Sebastián de la Rosa es el zorrillo que tiene cara de indígena pues todos tenemos cara de mestizos y de indígenas porque no somos puros ¿sabes que es lo grave Baltazar? que es algo que yo he visto una constante en casi todos los anuncios los comerciales se blanquean o sea tratan de aparecer más blancos en 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 la fotografía en el photoshop y esto no es real o sea se blanquean tanto incluso que no logras identificarlos después María Antonita Guzmán Bisairo es otra cuando la veo yo en su fotografía es otra mujer es una niña es una niña es una niña de 16 años cambia de una forma sorprendente yo no la reconocía la verdad entonces es otra forma de auto incriminarse de mentirle al pueblo o sea están tratando de vender algo que no son no sé si ustedes recuerden al delegado de la Miguel Hidalgo Arne Van Der Rooten ex delegado pues de la Miguel Hidalgo no recuerdo ahorita la fecha directamente pero él comentó en su twitter dice el photoshop debería ser considerado fraude electoral pues y otra cosa que declaró un poco sexista dice si lo van a utilizar las mujeres que lo sea para ponerse senos este interesantes en la fotografía y no para quitarse las arrugas bueno si fue un comentario muy sexista pero si lo dio él se pitorrea de todo mundo Arne ya no es panista aparte ya renunció desgraciadamente con ese nombre no podría ser panista mucho tiempo es difícil de pronunciar alemán entonces resulta resulta incómodo para muchas personas admitir lo que somos en política en cultura para evaluar una obra de arte para evaluar a un artista para evaluar a un cientista social a un médico debemos de de quitarnos esos ropajes de superioridad y otros que se autodiscriminan en el sentido de hacerse menos creo que en este en este camino debemos transitar y provocar a la gente que dejen de ir por esos caminos tan oscuros como es la discriminación lo que pasó en este caso del del fútbol es el reflejo pues de lo que pasa en nuestra sociedad que lo que no debe de pasar pues todos los seres humanos definitivamente somos iguales todos los seres humanos celebramos hoy el día del amor y la amistad y vamos a una pausa y no le cambie siga con nosotros aquí en Café de Nadie oye casi ¡Gracias! 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 Vamos a recordar el día de hoy el 13 de febrero se cumple el aniversario del nacimiento del fallecimiento y aparte su aniversario de bodas de Ignacio Manuel Altamirano y quisiera recordarlo con una de sus citas dice el valor es como la desnudez de la mujer para que cause atractivo es preciso que no se muestre sino de cuando en cuando si sale a la luz a cada rato pierde su mérito y otra también dice dominar la cólera tiene más mérito que batirse en duelo por no haberla dominado y eso lo decía alguien que participó activamente en la batalla del 5 de mayo con Machete en Puebla y que fue uno de los triunfadores después sería embajador de México en Francia y luego en Italia donde moriría en San Remo un día como el día de ayer entonces todo escogió Ignacio Manuel Altamirano para hacerlo en martes 13 fue en martes fueron tres martes hasta el de su boda que generalmente son los fines de semana bueno ayer fue lunes 13 en martes 13 no pero el momento que nace y que muerte yo sabía que era 13 pero sabía que era martes de hecho el nacimiento y sus dos muertes porque casarse pues es casi ya se acabó la diversión entonces este el gran indio guerrerense hay una disputa porque el Estado de México lo reclama en su paternidad digamos provincial porque Tixtra en ese tiempo formaba parte cuando nació del Estado de México se crea el Estado de Guerrero y entonces Tixtra queda en Guerrero igual que Ometepec que era la salida al mar de Puebla igual que Sihuatanejo que era una parte del Estado de Michoacán y se crea del Estado de Guerrero y Tixtra queda y entonces Ignacio Manuel Altamirano es guerrerense como Vicente Guerrero cuando hablábamos en el bloque anterior de la discriminación yo creo que debemos de reforzar la imagen pero sobre todo la obra de ese gran hombre Ignacio Manuel Altamirano no solamente en las escuelas y en algunas calles o callejones ni en Tixtra porque este hombre indio de cepa manejaba era un políglota manejaba ocho o nueve idiomas aparte del natural náhuatl eso es importante rescatar un hombre congruente exigente con el mismo un hombre que en política siempre fue leal institucional que fue juarista que aparte de ser embajador fue diputado federal de México es decir un hombre con unas cualidades enormes que no se han dado lo más importante Ignacio Manuel Altamirano para mi gusto fue un gran escritor el zarco Navidad en las montañas uno se deleita leyéndolo yo pienso que el mejor homenaje que podemos hacer a Ignacio Manuel Altamirano es difundir su obra hacer que los jóvenes la sigan leyendo y de esa forma apreciarlo y conocerlo más todavía que sus participaciones políticas que si fueron importantes pero yo creo que lo que lo hace grande a él es Ignacio Manuel Altamirano el escritor era un griego mexicano es un hombre completo lo más completo es decir tanto valor tiene su escritura como su comportamiento político e incluso personal era un hombre de una sola pieza o sea un combatiente que se batía a machete con los franceses en el cerro de Loreto y al ratito se ponía a escribir los mejores poemas y las mejores novelas ¿cuál es el mérito del zarco? haber traído de las calles de París de donde se desarrollaba toda la literatura de Balzac y de toda esa gente a los cerros del estado de Morelos a Xochimancas Xochicalco y este tiene el zarco fíjate es la única novela mexicana que tiene un una palabra que a mí me gusta mucho zaragate con zeta que es perezoso es travieso que se usa a veces en la costa se usa en la costa es muy común allá va aquel zaragate o sea que no tiene oficio ni beneficio y lo usa él cuando ya en la parte final cuando Nicolás pues entrega el cadáver del zarco que por fin lo ha matado el sastre Nicolás y que no se hace con el amor de Manuela finalmente no termina bien la novela porque la desprecia y dice los jueces deberían meter al bote a todos estos zaragates entonces Ignacio Manuel Altamirano pertenece a la generación más brillante de políticos mexicanos encabezada por Benito Juárez o sea Melchor Ocampo Benito Juárez Ignacio Javier el negromante el lerdo de Tejada Vicente Riva Palacio así es la la consigna en ellos era ser hombres de pluma esa era la frase ser hombres de pluma y espada o sea lo mismo servir para escribir para pensar para hacer una gran oratoria en la tribuna del congreso de diputados o de senadores o para batirse en duelo por la patria o en duelo personal con algún zaragate Ignacio Manuel Altamirano fue un griego mexicano un griego yo comparo un griego como Sócrates como Platón y después Aristóteles se quitaban las las túnicas dejaban la cátedra se convertían en guerreros se convertían en filósofos se convertían en hombres del pueblo griego con todos los bemoles no sería este programa para hablar de la democracia en Grecia y las cuestiones que hoy no podíamos comprender pero Ignacio Manuel Altamirano fue y sigue siendo uno de los hombres más brillantes del México yo tenía un dicho en la ciudad de México cuando me criticaban en los ochentas yo estudiante de la carrera de ciencia política cuando me decían ah es que tú eres de Guerrero y le dije fíjate que en Guerrero el más cobarde se llamó Vicente Guerrero y el más tonto Ignacio Manuel Altamirano los dejaba callados porque las nuevas generaciones han perdido la brújula en ese sentido de lo lúdico que es leer de lo lúdico que es saber de la historia y Ignacio Manuel Altamirano debiera estar de verdad en una marquesina no solamente puesto en una calle o en una plaza sino puesto como uno de los grandes no solamente héroes sino hombres de todos los tiempos en México está en la rotonda de los hombres ilustres quisiera que nos comentaras de los libros que traías porque ya tenemos poco tiempo para que termine yo quiero decirles en primero hay una revista nueva de la periodista amiga Giza Pelayo se me entra en líneas ahí colaboro mensualmente aparece y está en todos los puestos de revista y en donde venden todo este tipo de literatura acaba de salir este libro se llama Medio Ambiente Sociedad y Políticas Ambientales en el México Temporáneo sale una colaboración este es un libro es una compilación sale el libro ya está a la venta en todas las librerías en México estuve colaborando fuimos tres guerrerenses que estamos colaborando en este libro que edita la UNAM el Politécnico y por Rúa y es mi amigo Naú Silberio niño Miguel Rodríguez y un servidor Balthazar Hernández y quiero recordar que estos son dos libros que edité en 2008 tácticas de poder ser hegemónicos sin morir en el intento y samurái moderno vivir sin hacerse el harakiri estos dos últimos ya los leí me hiciste el favor de obsequiármelos hace ya algunos meses y son muy buenos y los recomiendo ampliamente Enrique tú eres mi amigo gracias me paso misión de las ventas ojalá tenemos tiempo todavía para ver tenemos poco tiempo de la matanza de San Valentín bueno sí íbamos a hablar también sobre el día de San Valentín ¿verdad? ¿cómo empieza este festejo? este festejo ¿verdad? hay quien piensa que es una festividad norteamericana totalmente y como para vender nada más ¿verdad? curiosamente el 53% de las niñas dicen que si no reciben regalos ya todos se cortan al novio y curiosamente nada más el 1% de las personas mayores de 50 años hacen algún regalo el día del amor y la amistad yo voy a estar en ese 1% yo también yo también voy a regalar algo no que no se deje esta ridiculez yo le digo a mis alumnos en la universidad todos los días son días del amor y la amistad todos los días son días del amor y la amistad díganselo a su novia a su hermana al amigo a su esposa todos los días esto empieza así es en el siglo III aproximadamente es un obispo de Roma que empieza que sigue cazando aún en contra de la voluntad del emperador el emperador Claudio que era en ese tiempo Claudio II no quería que se casaran los jóvenes porque de esa forma los hacía menos propicios para la guerra menos propicios para la guerra y él los sigue cazando finalmente pues acaba siendo encarcelado martirizado y muerto un 14 de febrero que es cuando se celebra la iglesia católica celebra su día el día de San Valentín no pueden estarse con la esposa y en la última pues eso lo hubiera hecho a Demi Moore tuvo un marido muy joven muy joven se la acabó y está en el hospital creo hasta la vez entonces este como crees mi ídolo Demi Moore bueno pues ha sido este ha sido muy agradable estar con ustedes este día el día del amor y la amistad tuvimos también el fallecimiento de una de una artista que por lo menos nuestra generación la vivió y la disfrutó verdad si podrían ahí en la cortinilla poner una canción de ella sería excelente murió Whitney Houston de las mejores voces norteamericanas de las mejores voces internacionales Whitney Houston lógicamente el tren de vida el American Way of Life y todas sus situaciones personales y familiares y con el esposo que tuvo pues la orillaron siempre la culpa la orillaron la orillaron a tomar yo creo decisiones aún no sabiendo las cuestiones de lo forense creo yo que fue su adicción sus adicciones y sus faltas internas pero la voz ahí está se nos queda muchos nos enamoramos muchos bailamos muchos disfrutamos y seguimos haciéndolo con esa voz preciosa de Whitney Houston para la próxima semana yo pienso que podemos anunciar uno de los temas que dejamos hoy en el tintero que es el nuevo libro de Julio Scherer sirve que nos da oportunidad a todos de leerlo porque ahorita nada más lo había leído Maltasar yo empecé a leer algunas de las crónicas y repercusiones del libro pero si sería interesante leerlo y comentarlo de las adicciones del presidente imagínense bueno vamos a dejarlo en este en stand by verdad para la próxima semana muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno es hora todavía salga a pasear con la esposa con la novia hay tiempo verdad vayan a divertirse hoy 14 febrero es un día para estar unidos para estar también en familia para hablarle a los amigos y un gusto estar aquí con nuestros amigos Octavio sí guantazar feliz día de la amistad igualmente veamos ahora la reacción de Alemania Berlín fue uno de los principales impulsores del plan de ajustes en los últimos días se habló en la capital alemana de una inminente quiebra de Grecia pero aprobados los nuevos recortes la situación se ha relajado y comienza a sentirse cierta tranquilidad ahora le toca a Grecia demostrar que es capaz de aplicar todos los cambios la canciller es la que marca la pauta comentarios cordiales y un optimismo moderado pero contundente en lo dicho los recortes y el paquete de ahorro decididos por Grecia serían lo correcto y deberían de ser aplicados así aquí no se trata solo de ahorrar sino también de reformas estructurales pero una modificación de este programa no es posible y no se va a producir el ministro de finanzas alemán pronuncia casi palabras de disculpa no se trata de atormentar a los griegos el paquete de ahorro decidido sería una manera de ayudar al país y sus habitantes este mensaje debería llegar a los griegos no es nada en contra de las clases menos favorecidas se trata de generar en Grecia y para toda la gente de Grecia oportunidades en el mercado de trabajo y las condiciones para una situación económica que sea sostenible el mensaje desde Berlín es claro Grecia habría dado un paso importante pero deben seguir otros la oposición ve las cosas de la misma manera aunque reclaman para los griegos una mayor ayuda para el crecimiento desde Alemania y el resto de la comunidad europea si no emprendemos un nuevo camino que también signifique un estímulo claro para la economía en Grecia y otros países afectados como por ejemplo Portugal no encontraremos ninguna solución a largo plazo pero el gobierno alemán quiere mantener la alta presión de ahorro ya que a finales de febrero el parlamento deberá aprobar nuevos millones de ayuda para Grecia bueno vamos a Estados Unidos nueve meses antes de las elecciones el presidente de ese país Barack Obama presentó un nuevo plan de presupuesto Obama proyecta aumentos de impuestos para los ricos para reducir así el déficit estatal durante el año venidero en un discurso frente a estudiantes Obama apostó por mayor justicia social con este fin planea ahorrar en el presupuesto de defensa y el sistema de salud e invertir miles de millones en la creación de nuevos